¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, lindo! ¡Subiste, querida! ¡Me gusta, no anda con vueltas! ¡Chicas, no me esperen! ¡Que hoy no vuelvo! ¡Por 100 dólares soy tuya todas las noches! ¡Te lo advierto! ¡Yo muerdo! ¡Yo también! ¿Dónde me trajiste, papito? Ya vas a ver. No sé qué hacemos acá. Esto es una verdadera pérdida de tiempo. Me dijeron que acá hacen todo, menos curar animales. Si es como dices, entremos y listo. No, tenemos que esperar. Me dijeron que acá van a hacer una entrega muy importante. Y necesitamos tener las pruebas, ¿entendés? ¿Y cuándo va a ser la entrega? ¿Y cómo querés que yo sepa? Tranquilízate. Esperamos. Nos dicen cuándo entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Espérame aquí, por favor. ¿Ya? Espérame aquí, por favor. Espérame aquí, por favor. Espérame aquí, por favor. Tienes dinero? Sí. Tengo. Doscientos mil en billetes decían como usted tenía conmigo. Aquí tiene lo suyo. Llevo nuestra señal, prepárate. ¿Estás seguro que es compatible con mi cliente? ¿Somos profesionales, señores? ¿Estás seguro que es compatible con mi cliente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comjite al canal. ¡Iguna порядua! ¡Suscríbete al canal! ¡Solta la mano! Me llamaré a fuerzas. Voy a entrar. ¡Alto ahí! ¡Solta el arma, mierda! ¡Solta el arma! ¡Va! 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 ¿Te pusiste demasiado? Sí Ya no puedo cubrirte más Si te ganan, caigo yo Eso no va a pasar ¡Solta el arma! Vamos a hacer room Si te ganan, caigo yo ¡Va! 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 Gracias por ver el video.